vale pues soy jose super pro xl yo soy oscurilux vaya lo sabía yo soy jose super pro xl yo soy oscurilux se sorprende les mando les mando una prueba le mando una prueba yo soy oscurilux mis vídeos dandeman stage angry vs go yo me hice pasar por oscurilux yo me hice pasar por oscurilux y luché contra dominux es pasado estoy grabando si gente pues bueno gente si yo soy weird guy estoy grabando ya sabía que era él parece que como que multicuentas ven no fastidies arruinaron mi semáforo bueno hola y chao siendo honesto tú eres el diablo la hispana de españa el golden pass no me sorprende esta revelación ah guay de acuerdo entonces pues pues ya está gente eso fue todo cambió el nombre esto tú eres el diablo la hispana no me sorprende lo hizo de en privado que tú podías ser jose super pro xl en fin no fue tan interesante pero ahora al menos ahora al menos saben que tengo canal de youtube saben que yo tengo todo el diablo todos nos vemos así que sospecharon de es que era obvio gente tenía tenía monedas bastante su muestra donde parecidas todos los días o al menos cada dos días eso es todo nos vemos cada dos días no saben que yo tengo canal todos los días o cada dos días bueno gente pues esto perdón si no suelo hablar juntos es que mi voz ahora no sé suena un poco largo y pues no puedo hablar demasiado gente vídeos vídeos en tres siglos estoy suscrito y yo estoy ya estoy suscrito ya me suscribí a vuestros canales estos canales por favor quería vuestros canales gente ya me suscribí a vuestros canales gente eso es todo ya a 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 100.000 y 10.000 monedas y algo por ahí gente no se en fin como se llama tu canal o sea super pro xl eso es todo tú necesito un caramelo de menta gente mi voz suena horrible no 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 vale vale me encontré unos halls encontré halls hay hay también hay 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 también les revelo mi edad tengo 16 el 1 de junio cumple de 17 hay 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 ahora mismo un caramelo de halls por favor que es que mi voz suena suena horrible gente suena horrible es normal que no me quiera nadie así con esta voz me me escribieron mmm bueno we're guys jose que bueno algo malo el robar el cot pero interesante batalla jajaja vamos al juego porque todos acá son mayores que yo no no sé esto se vuelva a hacer la vida es injusta bueno no sé qué decirle sincera bueno es la vida es injusta así que no esperes que que no te roben el cot vale mejor pasar por md que tío bueno en fin no hablemos ahora de robar cots interesante batalla caso mayores jose ya me suscribí eh minux quieres otra batalla quieres otra batalla estoy grabando otra batalla estoy grabando estoy grabando voy a decirle estoy grabando vale primero voy a a ver si le apetece o no amen esto va a ocupar mucho espacio ah ok vale pues otro en otro momento entonces ah vale no hay problema en otro momento entonces alguien quiere batalla estoy grabando alguien quiere eh batalla tú no a ver voy a preguntar si quieren batalla gente a ver si aceptan o no ah creo que no van a aceptar si es el caso pues simplemente no no voy a seguir grabando ah bueno ah vaya gente no no quieren no vaya alguien quiere batalla ni modo otro día será ni modo otro momento será ni modo en otra ocasión diré en otra ocasión bueno ahora ahora mi voz suena mejor porque acabo de tomarme el hols gente que si no mi voz suena suena horrible gente horrible gente nunca antes habéis escuchado a un youtuber con una voz peor que la mía estoy 100% seguro pues bueno creo que eso es todo ya está voy a dejar aquí el vídeo pues bueno gente de discord pues así es gente yo soy jose super pro xl me hice pasar por weird guy por un pequeño problema que tuve antes en el server que por cierto pienso hacer un vídeo explicando cómo me unió al server y por qué me cambié el nombre a weird guy lo voy a explicar en otro vídeo pero por ahora voy a despedir gente espero que tengáis un buen día tarde o noche nos vemos nos vemos